hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy chicos os estaré enseñando a cómo activar o desactivar las notificaciones de tu celular samsung y galaxy m 13 ok dicho esto chavales empecemos bueno lo primero que vamos a hacer vale será entrar en ajustes o configuración de tu celular ok y bueno los que quieran desactivar las notificaciones o activar sólo tenéis que mirar el vídeo que os enseñaré todas las opciones vale pues bien vamos a bajar hacia abajo hasta notificaciones vale aquí ahora si lo que quieres tú es desactivar las notificaciones de todo el celular todas todas las notificaciones lo que haremos es venir hacia abajo venimos en no molestar le damos un clic y activamos esta opción de no molestar vale se activando esta opción de no molestar todas las notificaciones estarán desactivadas vale hasta que vuelvas aquí y desactives la opción de no molestar desactivando la opción de no molestar volverás a recibir notificaciones vale si tú no si tus notificaciones están desactivadas entra y no molestar y mira si esta opción está así desactivada vale bueno retrocediendo a bueno déjame ver llamadas mensajes de conversaciones vale déjame volver hacia atrás si tú ahora quisieras desactivar las notificaciones de solamente alguna aplicación en específico vale vas a ir aquí en más donde salen las aplicaciones le damos un clic abajo y más vas a buscar la aplicación que no quieres recibir notificaciones y vas a desactivar así esta aplicación ya no te enviará notificaciones vale para volver a recibir notificaciones de esta aplicación le damos un clic aquí y listo de acuerdo vamos a volver hacia atrás otra vez aquí al principio y ahora tenemos aquí notificaciones aquí abajo notificaciones pantalla de bloqueo vamos a darle un clic aquí vale y aquí podemos desactivar las notificaciones de la pantalla de bloqueo de nuestro celular y si le damos otro clic volvemos a activar vale vamos a volver hacia atrás ok y aquí ahora déjame ver no estamos en la pantalla de bloqueo todavía vamos a volver aquí en notificaciones donde estábamos iremos hacia abajo hasta ajustes avanzados dentro de ajustes avanzados tenemos aquí most déjame ver dónde estaba aquí notificaciones flotantes vale notificaciones flotantes la podemos desactivar o dejar en bocadillos que sería activadas vale notificaciones flotantes si no me equivoco son estas que cuando pasas el dedo a la pantalla aquí tenemos estas notificaciones vale entonces lo activas lo desactivas de ahí va a depender de vosotros de acuerdo chicos entonces bueno chavales este fue el tutorial de hoy si te ayude por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial